¿Alguno de ustedes ha ido a la terapia? Por favor, vayan a la terapia, no dejen ir, vayan a la terapia, por favor. Claro, sí. Por lo menos una vez en la vida como ejercicio. ¿Varias? Sí, 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 bueno, yo he ido más que todas ustedes juntas. Imagínate si no. Y ya sé. Hoy se celebra el Día del Psicólogo, un día como hoy, se otorgó la primera licencia en nuestro país para ejercer dicha profesión. El estudio de psicología en México es aún muy joven y no existe una cultura fuerte en cuanto al cuidado de la salud emocional. Las estadísticas dicen que hay en México 12 psicólogos por cada 100 mil habitantes. A raíz de la pandemia, el papel de los psicólogos ha cobrado relevancia, pues desde hace más de un año muchas personas viven en confinamiento, por lo que la atención con un profesional se vuelve casi obligatoria. Afortunadamente en México hay distintos programas por parte de universidades o instituciones gubernamentales que ofrecen terapia gratuita, porque es muy caro. No todos, pero sí es caro. Y por estos motivos hoy celebramos a los psicólogos que en su día nos ayudan a mantenernos en equilibrio en cuanto a salud emocional se refiere. Y ahora, hablando de travesuras, las niñas mandaban con el psicólogo de la escuela, o sea, las mandaban con la psicóloga o el psicólogo de la escuela. Sí, eso sí. Fíjate que a mí me mandaron al psicólogo porque dibujé de muy chiquita, estoy hablando de primaria, una gatita que tenía sus manitas así, que era una bailarina, y le puse unas comillas entre los bracitos, en las manitas. Entonces mandaron llamar, mi mamá es psicóloga, también la felicito. Entonces la mandan llamar y le dicen, a ver señora, su hija no está bien, ya sabemos, pero ¿por qué tiene comillas en los brazos? Y le puse chichis a la gatita, ¿no? Y entonces mi mamá dijo, no estoy entendiendo para qué me mandaron llamar. O sea, le puso chichis, ¿por qué? Porque tiene una mamá y es una cuestión de identificación femenina, no le veo lo raro. Y dos, quiero decirle que las comillas en los bracitos significan movimiento, y la niña está representando que la gatita está moviéndolos, la que necesita ir a terapia es usted, y mandó a la misa a terapia. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero, perdón, claro, felicidades a sus madres. Sí, milagros, que fue mi psicóloga, tu mamá Mariana, mucho tiempo, y tu mamá no sabía que era psicóloga, felicidades en su día, en verdad. Sí, hace mucho, fíjense, nada más, paréntesis, ahí hay un documental que está lanzando Oprah, con el príncipe Harry, con esto de salud mental, y de, pues exactamente, de cómo debes acudir, de esta también Lady Gaga, están muchos artistas que cuentan historias terribles de, donde tienen que ir, obviamente, a terapia para poder salir adelante. Y ¿sabes qué? Que hay una creencia errónea, que es, la terapia es para los débiles. O los locos. O los locos, y a mí me parece que todo lo contrario. La verdad es que todos, todos, todos somos el resultado de cómo nos educaron, de haber heredado miedos de nuestros papás, de nuestros maestros, de nuestros hermanos. Y entonces, de repente, tenemos ya una edad en donde no sabes ni siquiera qué es tuyo o qué heredaste. Sí. Y al contrario, se requiere de mucha valentía sentarte enfrente de otra persona y decir ¿a qué le tienes miedo? ¿Dónde crees que tienes áreas de oportunidad? Al contrario, yo creo que ir a terapia se requiere mucho, mucho valor. Sí, claro. ¿Y creen que su terapeuta es quien mejor las conoce? Sin duda alguna. Híjole, yo creo que sí. Sí, puede ser. Y además también he ido a terapia muchos años y he cambiado de terapeuta. ¿Por qué? Porque también tú vas cambiando y requieres de diferentes tipos de punto de vista. El punto es que, y esto es muy importante, si no se sienten cómodas o cómodos con el terapeuta o la terapeuta, cambien, porque hay muchos, porque hay mucho farsante también. Entonces, hay que estar con alguien con quien digas ¿puedo hablar como yo hablo? Tal cual, sin miedo a juicios. Exacto. Porque no todos son los mejores, pues. Y luego, ¿tú crees que estás a todo dar y de repente cuando vas a terapia es de ah, no, pues estoy sacando el trauma de esto o del otro? Incluso en, yo también he ido a terapia de pareja y no es para arreglarte, no, mi amor, vamos porque nos vamos a arreglar. También es, a ver, aquí necesita haber una separación. Depende, en verdad, de cada caso y no es un mundo feliz completamente. Y sabes que también es erróneo pensar que ir a terapia es solo cuando estás que ya te carga la fregada, ¿no? También cuando estás bien y poder trabajar cosas a mayor profundidad, incluso con la pareja que te ayuda a comunicarte mejor, ¿no? Entonces, no, no, solo es solo para divorciarte. Incluso también ir a terapia para separarse está buenazo.